¡Suscríbete al canal! ¡Muy buenas noches a todos los presentes! Es un honor compartir este espacio con mi compañero de conducción esta noche, Ezequiel Torres. Hola Ezequiel, buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Cecilia, muy buenas noches y muy buenas noches al público aquí presente. Vamos a iniciar con esto que ya todos estamos ya preparados y ansiosos, ¿verdad? Ya teníamos ratito aquí nosotros saltados esperando a que nos dieran luz verde para arrancar el evento. Y precisamente para poder arrancar con lo que sigue en el programa, necesitamos solicitarle a todos los pequeñines que están aquí justo enfrente de nosotros en el área de la pista, si pueden despejar la pista, por favor, padres, papis, mamis que andan por allá, si nos pueden apoyar con eso, por favor, para que podamos seguir adelante con el programa. Padre bello, los padres, por favor, llamar la atención a sus nenes, a su niño, por favor, desarrollen la pista para iniciar, para dar inicio. Antes que nada, a ver, una bulla, una bulla para el Carnaval Pusco 2017, ¡venga! ¿Qué te dije? ¿Ya ves? Se oye muy apagada esta noche la gente aquí. A ver, yo no vine desde Filadelfia para que no se escucharan los gritos tan fuertes. ¡Una bulla para el Carnaval esta noche! Ahí vamos, poco a poco, calentando motores, ya con unos cuantos botes de agua, va a ser el que van a quitar sol. Claro, claro, así es. Bueno, vamos a dar inicio oficialmente. Mi nombre es Cecilia Huesca y es un honor para mí estar con ustedes. Gracias a Organización Azteca por invitarme a ser parte de este evento. La cultura es un velo entre el hombre y la naturaleza. Es el cristal a través del cual la realidad es observada y vivida. Hablar del pueblo del cual hemos traído las costumbres y tradiciones y que al paso del tiempo se han posicionado en otros lugares es sentirse orgulloso y añorar la tierra que lo vio nacer. La cultura de un pueblo se manifiesta por sus costumbres y tradiciones. Es por ello que la organización desde el año 2010 ha tratado que en el estado de Nueva Jersey nuestras raíces mexicanas no se pierdan y que las nuevas generaciones aprendan nuestra diversidad cultural. Bienvenidos a esta fiesta de Carnaval. Esta noche, Organización Azteca celebra su octavo evento de elección a Reina Infantil y Juvenil, así como la jicarización de la diosa Copala edición 2017. Le hacemos del conocimiento a todo el público presente que esta elección será por votación y que ustedes mismos con sus votos serán los que elijan a nuestras futuras majestades. Mi pueblo ya está de fiesta, estamos de Carnaval como a las nueve de la noche ya se oyen los ozones tocar, ay como me gusta mi pueblo y sus fiestas de Carnaval. Sin más preámbulo para iniciar este programa, recibamos en su primer presentación a las tres participantes a Reina Infantil Carnaval Bucleco Atlantic City 2017. Con ustedes, la candidata número uno, Nicole Matilde Rojas. ¡Un aplauso por favor! ¡Fuerte aplauso que se oiga! Le recordamos a los papás que es importante que le digan a sus pequeñines que por favor despejen el área de la pista donde nuestras candidatas van a estar haciendo su presentación, su pasarela, por favor. Gracias por su apoyo. De igual manera, presentamos a la participante número dos, a la niña Yosmari Moreno Noyola. ¡Recibamos más que un fuerte aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Bravo! ¡Perfecto! Con nosotros también recibimos a la participante número tres, la niña Darina Hurtado Sánchez, para quien pedimos un fuerte aplauso también. ¡Bravo! ¡Bravo! Aquí tenemos a nuestras tres pequeñinas. ¡Un fuerte aplauso para las tres, por favor! ¡Todos juntos aplaudiéndoles a estas lindas representantes de nuestra cultura mexicana aquí en Nueva Jersey! Multicolores y pilis aumentan a su simpatía, a su suelto cuello adornan colores de fantasía. A continuación vamos a tener un número presentado por nuestras candidatas. Un poco de baile y música para nosotros. ¡A ver, un aplauso para las candidatas! ¡Venga, fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Venga, fuerte el aplauso!